vamos a terminar la clase de hoy hablando de alineación la alineación le compete a tres cosas justify content esto de acá alinea los items en el eje principal es decir en el main axis align items alinea los items dentro alinea los items en el eje secundario es decir en el cross axis dentro de la línea y align content voy a ponerle en negrita para que se resalte la propiedad y align content lo que hace es alinea las líneas si te estás mareando recuerda lo que vimos hace un rato porque acá dice vamos a quitarle el el road reverse listo porque acá dice 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 y no no el 1 es este es decir porque no es al revés todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿por qué no sucede eso? ya te expliqué porque el road reverse funciona a nivel de líneas lo que mueve son las líneas lo mismo ocurre acá en align content align content alinea las líneas no alinea los ítems align items alinea los ítems justify content alinea los ítems en dirección del main axis entonces vamos a poner acá alineación de ítems para que no se me mareen alineación de ítems para ello son estas dos propiedades justify content y align items y alineación de líneas align content ¿listo? alineación de ítems justify content en el main align items en el cross esto es muy fácil flex start al inicio flex end al final center al centro obviamente space between significa que entre ellos va a haber un espacio y space around significa que alrededor genera un espacio esto es muy fácil sinceramente miren acá tenemos los elementos vamos a quitarle vamos a dejarlo con wrap nada más listo acá tenemos los elementos miren ahí está perfecto miren como queda todo un espacio aquí entonces vamos a intentar alinearlos en el eje principal para eso tenemos la propiedad justify content su valor por defecto es flex start que como ustedes ven no hace absolutamente nada si yo pongo flex end alinea de la derecha hacia la izquierda es decir comienza en el flex end recuerda siempre este gráfico de hecho este gráfico lo voy a poner como link en la lista de la clase de hoy ahí está para que ustedes tengan el link al gráfico listo sigamos también tenemos center si yo le pongo center miren lo que sucede todos se centran respecto al eje principal si pongo space around se genera un espacio alrededor es prácticamente como si cada uno tenga un margin left y un margin right iguales es lo mismo la única diferencia es que ese margin entre comillas porque no es un margin pero es equivalente lo calcula el navegador es decir el navegador automáticamente calcula cuánto espacio vacío hay lo divide entre la cantidad de items y le asigna cada uno un pedazo space between es parecido pero lo que genera es un espacio entre items ven entre ellos hay un espacio igual no alrededor solamente entre ellos porque hay acá un margen una separación porque los items tienen un margin un rem que yo le di mira si yo se lo quito viste perfecto entonces los márgenes dentro de los flex items también influyen en su posición como tú estás viendo ahora ese es en el eje principal en el eje secundario tenemos como ya vimos vamos aquí alineación tenemos align items lo que hace align items como tú has visto es alinear en el eje secundario dentro de la línea como así para eso deberíamos tener una sola línea acá vamos a dejarlo en 4 perfecto si bien es cierto aquí no se va a notar lo que vamos a hacer es que el flex container sea más grande height 300 píxeles por ejemplo muy bien entonces ¿qué pasa si yo le doy acá align items center se centran respecto al contenedor ¿viste? muy bien flex start es el valor por defecto flex end significa que van al final muy bien tenemos también el valor stretch que no se aplica porque estos ítems tienen un height voy a quitarle el height y miren ¿ves? de manera automática los ítems tienen toda la altura posible abarcan toda la altura que puedan abarcar según su papá no lo abarcaban ¿por qué? porque yo tenía un height definido esos son los detalles que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando con flex tú dices ¿pero por qué no toma la altura? bueno fíjate si has definido un height fijo también tenemos baseline baseline lo que hace es que los alinea respecto a a la altura a la línea base del texto los está alineando mira a la línea base del número 1, 2, 3, 4 ¿qué pasa si yo por ejemplo al flex item al segundo flex item miren flex item en child 2 le digo font size un tamaño exagerado 36 píxeles por ejemplo ¿viste cómo él creció? pero los otros los otros flex item bajaron ¿se fijaron? ¿por qué? porque si yo trazo una línea aquí vas a ver que todos los textos comienzan en la misma línea base esa es la base del texto en muchos casos tú quieres que haya elementos que se alineen respecto a su línea base no centrarlos por ejemplo un icono y un texto ¿no? centrarlos respecto a la línea base porque si los centras directamente por el line high del texto el icono va a quedar como descentrado va a quedar más arriba o más abajo entonces necesitas el baseline mira ¿qué pasa si le pongo más grande? 60 creo que ahora es muchísimo más notorio este crece pero los demás elementos bajan para alinearse con esa línea base ahora bien todo esto es en una sola línea pero ¿qué pasa si yo tengo varias líneas? 5 6 7 8 9 muy bien ahora tengo varias líneas ¿cierto? si yo le pusiera acá ¿dónde está? center vamos a quitarle este esto de aquí fíjate lo siguiente si yo pongo flex center o algo se mueve como todo en bloque ¿no? para mover líneas tenemos align content por ejemplo align content flex end mira cómo bajaron las líneas pero se apretaron más ¿te diste cuenta que se apretaron más? mira yo le quito el flex end y le pongo flex end a align items flex end ¿ves? ¿sabes por qué? ¿sabes qué está pasando acá? está dividiendo ¿cuántas líneas hay? 1 2 3 toda la altura la está dividiendo en 3 líneas ¿ya? y dentro de cada línea dentro de cada línea el item se va abajo ¿sí me entiendes? imagínate que aquí donde muevo el cursor hay una línea y aquí hay otra línea lo está dividiendo en 3 y el flex item se va abajo por el flex end si yo le pongo center te va a dar una ilusión óptica que se centró todo pero realmente se están centrando respecto a esas divisiones ¿ok? porque align items es respecto a items no a líneas si yo quiero realmente alinear las líneas tengo que usar align content mira la diferencia míralo tú mismo ¿viste? ahora sí todas las líneas se van para abajo no es que divido en 3 tamaños iguales no, no, no simplemente ahora según el contenido cojo todas las líneas y las mando para abajo flex start ¿ves? estas separaciones ¿por qué son? ya sabes porque eso tiene un 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 rende margin eso le pusimos nosotros no vayas a pensar que tiene que ver con flexbox flex start center ¿ves? qué diferencia es muy diferente esto si yo le quito el rende margin mira ¿viste? tenemos también space igual que igual que con con justify content igual mira space around genera un espacio alrededor y se distribuyen es como distribuirlos y space between también ¿viste? genera un espacio entre ellos mira entre ellos nada más aquí es donde mucha gente sufre realmente sufre en diferenciar align items de align content align items alinea solo los items content alinea las líneas completas cada bloque piensa en cada línea como un bloque si tú has comprendido bien la clase de hoy entenderás porque yo fui muy terco en decirte que esto es la base de todo y que si tú entiendes este gráfico ya tienes prácticamente la mitad de flexbox comprendida que sí no 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 Gracias.